Saludos, saludos amigos, saludos mis amigos, bienvenidos sean todos ustedes a los pronósticos deportivos de este canal Meritiano Deportivo TV con John Aquino. Hoy señores, tenemos por acá el inicio del baloncesto de la NBA y el inicio de las series finales de la Liga Americana y Liga Nacional. Precisamente vamos a iniciar con el de la Liga Nacional, que es el que se va a desarrollar hoy. Tremendo partidazo que vamos a analizar, pero antes agradecer a cada uno de ustedes su sintonía, por supuesto que le den me gusta, invitarle por acá que comenten para mantener ese laxo de conexión, esas conexiones entre nosotros, esa interacción entre el programa y por supuesto ustedes que son parte del mismo. Señores, hoy inicia la serie en San Diego, Filadelfia frente a San Diego. La única forma de que San Diego pudiera comenzar una serie de post temporada en precisamente en la Liga Nacional es esta. Si enfrentaba a Filadelfia, Filadelfia fue el último de los Wild Card, pero no solo eso, sino que era el tercer lugar de la división del Este. Por eso, Filadelfia no tiene posibilidad de iniciar en casa bajo ningún concepto. Recuerden que San Diego inició en la ruta cuando los Mets lo enfrentaron en la serie de Comodín, la serie de Wild Card en City Field, después en el Dodio Stadium, en la serie divisional. Y ahora que van a la serie final de la Liga Nacional, precisamente van a hacerlo en Pecot Park. Tremendo partidazo. Las vamos a iniciar con el béisbol, después nos vamos al baloncesto de la NBA, que hoy es el opening day. Bueno, dos partidazos. Cuatro equipos que pretenden dar dos partidazos. Vamos a iniciar entonces con Seth Wheeler. Seth Wheeler ya fue anunciado por el equipo de los Phillies para estar abriendo el partido de hoy en Pecot Park. Wheeler, 2-6-7, 2.82. Es un fantástico lanzador. Es un buen, buen, buen pitch. En las últimas tres salidas, ustedes han visto cómo se ha comportado Seth Wheeler. Cómo se comportó frente a los Cardinals de San Luis, amarrando la artillería de los Pájaros Rojos. Y después, cómo se comportó frente a Atlanta Brave, a los Bravos de Atlanta. También le amarró 1.56 en efectividad de los últimos tres partidos. Y además de eso, señores, un whip, es decir, corredores en circulación por episodios de 0.58. Y eso es gracias, gracias a que solo permitía 4.15 hits por cada nueve episodios. El equipo de los Phillies de los Padres de San Diego no hizo fluir mucho su ofensiva. Y eso precisamente por el parque en el que tienen la mayoría de los partidos, el Pecot Park. Un parque donde la pelota no corre tanto, la densidad es un poco pesada porque no está a una elevación muy prolongada sobre el nivel del mar. Y no solo eso, sino también del mar. Y no solo eso, sino que también, también acá las dimensiones son un poquito largas. A pesar de que ha sido modificada en los últimos días el viento, 9.2 millas por horas hacia adentro del center field al home play prácticamente. Y eso indica que podría ser un partido donde pocas anotaciones le fabriquen al señor Seth Wheeler. A pesar de que estos padres de San Diego están en un buen momento ofensivo, están en un aprovechamiento perfecto. Y están además tremenda, tremenda, tremendamente bien, para utilizar un término en cuanto a la generación de las carreras necesarias. Estarán enfrentando el señor Wheeler del otro lado, nada más y nada menos que a Hugh Darby's. Hugh Darby's que también ha estado versión como en hombre. Buena labor monticular frente a metros de Nueva York. Buena labor monticular frente a los Dodgers de Los Ángeles. Y este lanzador 3 y 10, 16 y 8, tiene muy buena experiencia de playoff. Recuerden que ha jugado tanto con Cubs de Chicago como con el propio equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora con San Diego en Pecot Park, iniciando en casa. Unos padres, les repito, están en versión motivacional. A pesar de no tener a su estrella, Fernando Tatis III, ellos están persiguiendo un sueño y están bastante cerca. Este es el primer partido de la serie. Pecot Park, Hugh Darby's que tiene que darlo todo. Y además de eso, el ingrediente principal cuando de juego de post temporada se trata, el bullpen. El bullpen aquí podría mostrar la diferencia del partido. Estos dos lanzadores podrían ir profundos, podrían ir bien, pero el bullpen podría definir. El equipo de Philadelphia está bateando perdón bastante bien. Bastante bien, muy fluido ante picheos como el de Los Ángeles de Atlanta, que no fue el mejor. Charlie Morton muy mal. Spencer Strider lució temeroso, lució tembloroso, es un novato. Y en el caso de Kyle Wright, que también le dieron. Pero acá se verá la cara. Recuerden que San Luis perdió la serie frente a Philadelphia, pero el picheo de San Luis respondió. Porque hubo partidos cerrados, fueron los que se desarrollaron ahí, de pocas anotaciones. El equipo de Philadelphia con un relevo de 4.26, se está enfrentando a un relevo de 3.76. Se ha estado muy bien ese relevo de Philadelphia en esta post temporada, por el de los padres de San Diego, señores. Es imbateable. Yo me recuesto finalmente con los padres de San Diego a llevarse el primer partido en el PECOTPAR. Recostado en buena labor monticular, que la espero de los dos lanzadores. Pero, por supuesto, mucho mejor del relevo de Philadelphia y el bateo situacional. Ese bateo de Manny Machado, que ha mostrado que tiene nervios de aceros. Y además de eso, el señor Juan Soto, que tiene experiencia post temporada. Que fue un héroe con el equipo de los nacionales de Washington hace unos años. Y que acá está mostrando que en estos momentos es donde sus condiciones se afilan. Donde de verdad vale dinero, Juan Soto. Me quedo con el equipo de los padres de San Diego. Ahora vamos a pasar, ahora sí, vamos a pasar a la NBA. El mejor baloncesto del mundo. Hoy inicia, señores, una temporada que promete tener un este, como dijimos ya en un video anterior. Un este bastante competitivo. Muchísimo talento en ese este, en esta temporada en definitiva. El primer partido que se va a desarrollar en el día de hoy será en el que los Cíceres de Philadelphia estarán visitando a los Celtics de Boston. Acá hay ingrediente nuevo en este partido. El equipo de Philadelphia trajo a P.J. Tucker para buscar un poquito más de defensa. Pero lo estarán utilizando como un 4. Un 4 falso que será bastante difícil. Porque tienen a Tyreek Maxi como su armador. Quien tiene grandes dotes ofensivos. Más bien a la defensa tiene un poquito de debilidad tomando en cuenta algunas condiciones. James Harden, ustedes conocen las condiciones ofensivas de generar puntos y además de eso poner a sus jugadores a jugar cuando quiere. Pero también tiene grandes debilidades defensivas. Este equipo de Philadelphia tiene un tremendo esquema defensivo muy bueno. Por ahí hay jugadores ahí que no se adaptan. Como es el caso de los guard, de los bases. El Point Guard, Tyreek Maxi y el Shooting Guard, quien será James Harden. En esos dos podrían tener problemas para la adaptación en un sistema defensivo. Más generarían un poquito de ofensiva. Estarán enfrentando un equipo de los Celtics de Boston que también se refuerza. También logra adquirir piezas importantes como Marco Brogdon, quien estará allá con este conjunto. Y el señor Blake Griffin. Se van a estrenar con el equipo de los Celtics de Boston, con los Duendes Verdes de Boston, Massachusetts. Marcus Smart, Debbie White, estarían como titular, pero con Brogdon ahí jugando muchísimos, muchísimos minutos. Si bien es cierto que Marcus Smart es un tremendo caballo defensivo, el señor Marco Brogdon podría generar más ofensivas junto a Jalen Brown, Jason Tatum y Al Horford, que también sale muy bien a tirar. Señores, este es otro equipo con un esquema defensivo sumamente exquisito a la hora de ver el partido. Muy buen sistema defensivo. Pero este es el primer partido de la temporada regular. El primero. También tiene gran movilidad ofensiva ambos conjuntos. El espectáculo no se puede quedar de lado. Recuerden que este equipo de Boston todavía está debiendo la victoria que tenía que buscar en la serie final frente a Golden State. Y esa afición, el partido será en el Tilly Garden. Esa afición aún la espera. El primer día de la campaña, creo, creo que Boston tendrá la primera victoria. El equipo de Boston luce sólido, señores. Luce bastante bien. Luce un equipo compacto. Y este muchacho, Jason Tatum, mostró que no tiene forma de ser defendido. Tampoco Jalen Brown. Me gusta también ese partido a más anotaciones. Tomando en cuenta que tiene solo 216 puntos. Y el equipo de Philadelphia tiene mucha deficiencia defensiva. Muchísimas deficiencias defensivas que tienen que ser aprovechadas por Boston. Con el juego de abierto que Boston podría mostrar en el día de hoy, Philadelphia también tendría que ajustarse. Y me gusta a más anotaciones. Me gusta el equipo de Boston a ganar y a más puntos. Una opción doble en ese encuentro. El otro partido será bien, bien tarde. Hora del Este de los Estados Unidos, 10 de la noche. Pero es un partido sumamente atractivo. En el que los Lakers de Los Ángeles estarán visitando la ciudad de San Francisco para enfrentar a Golden State Warriors. Aquí el equipo de los Lakers tiene una particularidad de que jugadores que estuvieron en el pasado. El año pasado están aquí como Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis. Tienen también algunas actualizaciones en el plantel. Pero también abren posibilidad a un juego fluido. Los Lakers, las piernas de los Lakers. Tanto LeBron James, Anthony Davis y Russell Westbrook mostraron el año pasado que no responden a la hora de defender. A la hora del Fabricio, a la hora del contraataque, a la hora de las jugadas rápidas. Casi siempre el rival terminaba atacando con bastante facilidad en los fast break. Definitivamente va a tener el mismo problema el equipo de Lakers. Vamos a ver cómo se ajustan. Son un equipo que ofensivamente puede generar mucho. Pero defensivamente tienen muchísimas deficiencias. El equipo de los Golden State Warriors, un equipo brillante, campeón. El año pasado ya se dio una situación de conducta entre Damon Greer y Jordan Poole. Dos jugadores muy importantes en este plantel. Él definitivamente lo que genera el señor Raymond Greer a la defensa. Y lo que genera también a la ofensiva, aunque él no aparece con muchos puntos. Él ayuda a la fluidez de este conjunto. Jordan Poole, ustedes saben las condiciones de anotador que tiene. Stephen Curry, ni hablar de él, Clay Thompson, desde el inicio de la campaña. Kibon Looney estaría como un 5 falso. Tendría muchísima participación, pero en la banca sentado. Iniciaría como titular, pero lo sentaría muchísimo. Porque al señor Steve Carey le encanta el cuadro pequeño. El equipo pequeño, el plantel pequeño. Y le ha dado bastantes resultados. Le ha dado bastantes resultados. Una NBA donde los puntos se colocan a orden del día. Y en definitiva el equipo de Golden State debe aprovechar la deficiencia que le mencioné de los Lakers de Los Ángeles. La defensa. Para generar muchas ofensivas. Pero también los Lakers tienen para responderle ofensivamente a este conjunto. Más la defensa sería el talón de Aquila. A mí me gusta también este partido a más anotaciones. Los dos partidos de hoy me gustan a más anotaciones. Y por qué no un partido un poquito disputado. Un partido cerrado en la mitad del encuentro. En la mitad un poquito cerrado. Pero después el cansancio tiene que caer sobre. El cansancio del primer día. La fatiga del primer juego. Sobre el equipo de Los Lakers. Debe de caer y Golden State llevarse el partido. Pero como sale tan amplio el primer día. Seis y medio horas. Y se puede acomodar con unos tres puntos. El equipo de Golden State. El equipo de Golden State debe ganar el partido. Ahora cubrir los puntos. Ahí está el problemita. Tiene que ganar el partido. Usted lo acomoda un poquito y es mucho mejor. Me gusta también el dueño de la casa. A ganar pero sin dar puntos. Y a más anotaciones. Boston a ganar y a más. El equipo de Golden State a más. Y el equipo de Los Padres de San Diego a juego. Ahí están cuatro opciones en el día de hoy señores. Verdadero placer. Excelente reto del día para cada uno de ustedes. Invitarle siempre a darle me gusta al contenido. Compartir, comentar. Y por supuesto mantener esas conexiones con nosotros. Este recuerden es su canal. Es el canal de todo. Excelente reto del día. Bye bye.